El único patio donde han aparecido cuerpos es el patio 29. Claro, pero resulta que los otros no han bocado. Esas son mentiras del general Contreras. El Contreras es un gran mentiroso, un gran criminal y un gran mentiroso. Yo no me atrevería a calificar a una persona que está ausente de esa forma. A mí me gusta decir las cosas de frente, ¿me entiendes? No cuando la gente está... Yo se lo dije de frente al general Contreras. Se lo dije en el fondo fresca. Cuando está privado de libertad, ¿me entiendes? Se lo dije a medio metro. A Contreras se lo dije a medio metro en el fondo. Cuando se fue a esconder al fondo fresca, cuando dijo que no iba a ir ni un día a la cárcel, cuando lo condenaron por el crimen de Orlando Letelier. De una conferencia de prensa, en su fondo, en una casucha ahí donde tenían madera, yo estaba a medio metro de él, como periodista del diario La Nación. Cuando él empezó con la monserga de que estos son mentiras de los marxistas, de los comunistas internacionales, la Dina nunca torturó, qué sé yo. Yo le dije, mire, general, usted está mintiendo. ¿Sabe por qué está mintiendo? Porque a mí me torturaron. A mí, personalmente. O sea, usted no me diera decir a mí que la Dina lo torturó. Y más encima, fueron unos cobardes, porque ustedes torturaron amarrados. A mí me torturaron amarrados. Y eso es una cobardía, ¿entiendes? Porque yo ni siquiera tenía la posibilidad de lanzar un puñetazo para volarle un par de dientes o volarle la nariz al torturador, ¿entiendes? Y Contreras, ¿qué hizo? Contreras se quedó ahí, pues se quedó impresionado. Él tuvo, tuvo, guardó unos segundos de silencio. Se lo dije en su cara, así que no se lo he dicho a la espalda. Y tengo el honor de haberse lo dicho en su cara. Lo que yo digo es que lo siguiente, ¿me entiendes? Resulta de que si usted dice lo que está afirmando aquí y si usted llega a tener conocimiento de unas causas que se están tramitando en las cuales lo que dice el general Contreras que quien efectuó el pronunciamiento o golpe en Chile fue la CIA, curiosamente, el señor que le echó a perder el gobierno a don Salvador Allende dice exactamente lo mismo en una declaración en tribunal. Prestada ante el tribunal y ante el ministro competente. O sea, los dos extremos concuerdan en que fue la CIA la que da el golpe. Entonces yo, ahí yo quedé plop. O sea, la CIA, claro que ayudó al golpe de Estado, por supuesto. No, que da el golpe. Entonces yo quedo plop porque resulta que lo que está diciendo uno hasta Mirano y lo que está diciendo don Manuel Contreras es exactamente lo mismo.